A Gastón Esmerado, al Gato Esmerado que nos acompaña y nos atiende. Gastón, Diego de la Sala y Flor Menión te saludan, ¿cómo estás? Hola Diego, buenas tardes, hola Flor, ¿todo bien? Todo bien, por suerte. Bien, la verdad, mira, estoy haciendo memoria, Gastón, y comenzamos con esta idea de trabajar desde nuestras casas y de hacer televisión en vivo aún desde nuestras casas allá por el 2 de abril, ¿no? Hace mucho tiempo ya y la verdad que hemos entrevistado a cantidad de personas involucradas con el fútbol y a medida que fue pasando el tiempo, el discurso iba siendo igualmente angustiante o de cierta incertidumbre, pero cada día que pasa es una situación que hay que atender, ¿no? Digo, ¿cómo la estás pasando vos hoy y cómo fue ese paso del tiempo que hace que ya tengamos prácticamente cuatro meses sin fútbol? ¿Cómo te sentís hoy como técnico de Almagro? No, como vos decías, con mucha incertidumbre, desde que se paró todo hasta acá, bueno, buscamos diferentes alternativas para estar cerca de los jugadores principalmente, con los entrenamientos vía Zoom, hasta que, bueno, AFA dispuso que se terminaban las competencias y a partir de ahí seguimos con el mismo escenario hasta ahora y con un escenario que todavía no sabemos con certeza cuando vamos a volver primero a entrenar y después a competir, más que nada el torneo nuestro, que, bueno, que quedan nueve fechas por delante, muchos dicen que se va a jugar el reducido y los que estamos fuera vamos a jugar por nada o no participar, entonces todavía mucha incertidumbre, bueno, esperando que haya una resolución para, más allá de que tenemos ya planificado todo, saber realmente con certeza lo que va a pasar en cuanto a la vuelta del fútbol. No sobra nada, aún a los equipos más populares del ascenso, no le sobra nada. Ese paso del tiempo, ¿cómo va repercutiendo en el futbolista? ¿Qué es lo que vas notando? Mirá, después de que ellos se les terminó el contrato, perdón, a la mayoría, el 30 de junio, bueno, algunos chicos sí siguen con contrato, más los chicos del club, hemos hablado, más que nada, antes de que termine con ellos, antes de que, cuando dieron la noticia de que no iba a seguir nuestro torneo, ahí sí hablamos con todo el plantel, el profe igualmente sigue en el día a día con ellos, el que quiere un entrenamiento ya más personalizado o individual, y tratás de, bueno, uno, antes de terminar la carrera, más allá de hacer el curso técnico jugando, hice un curso de coaching ontológico, donde, bueno, te da herramientas también para abarcar este tipo de problemas, no todos, porque, bueno, cuando estás trabajando, te pones más en lo futbolístico y también en la parte humana, pero, bueno, en este caso somos seis personas del cuerpo técnico, cada uno tiene su rol, y, bueno, cada uno va afrontando las diferentes necesidades que por ahí tiene un plantel. Qué bueno contar con esas herramientas, ¿no?, que nos estás justamente describiendo. Se suma Flor, Menión, Flor, te escucha ya Gastón. Gastón, ¿cómo estás? Reciente escuchaba atentamente hablar del plantel. ¿Cómo se encuentra ese plantel en relación a aquel 16 de marzo del 2020? Si no me equivoco fue el último partido de Almagro, espero que Diego no nos esté escuchando, pero fue contra Chacarita, gana Almagro por 2 a 1. ¿Cómo quedó ese plantel hoy en día en cuanto a...? Sí, ya sé que estás escuchando, te pido disculpas, pero te cuento Gastón, Diego tiene un cariño muy especial por Chacarita, pero bueno, Almagro ese partido lo ganó 2 a 1. Perdón, y si tuviéramos que no sacar al aire a cada uno que le gana a Chacarita, haríamos un programa a sola, Flor, así que la culpa acá no es de Gastón Esmerado. Seguí. No seas malo, sigo, continúa. Pero ¿cuánto cambió ese plantel del 16 de marzo hasta el día de hoy en términos contractuales? ¿Y cómo es que se puede reforzar un plantel en todo este contexto y en toda esta crisis económica que está atravesando el fútbol argentino? Es difícil. De ese plantel, que éramos 32, quedaron 14 jugadores, los demás se les terminó el contrato, y con la incertidumbre que tenemos todos, porque todavía, más allá de como dije en las preguntas anteriores, uno planifica, va haciendo un back-out de posibles futbolistas que querés contratar, pero hasta que no tengas la certeza cuándo va a empezar esto, hay clubes que decidieron esperar, tener realmente la verdad para proceder. Entonces, en este momento, como digo, hicimos un back-out con el cuerpo técnico, también en conjunto con, en comunicación con la dirigencia, para, bueno, abarcar todos estos problemas también económicos, que son muy importantes, porque a la hora de contratar, eso juega y mucho. Así que, bueno, adaptándonos a esta nueva situación que, la verdad, nos afecta a todos. Creo que si algo que hace competitivo a todos los torneos, no solo a la primera nacional, sino también a la primera y al resto de las categorías, es el descenso, descensos que no vamos a ver por las siguientes dos temporadas. ¿Cuál es tu posición al respecto? Y que no los tienen que sacar. Para mí hay que jugar por pelear arriba y por pelear abajo, porque el club argentino es tan competitivo, lamentablemente de esa manera se va a desvalorizar un poco todo, no solamente los futbolistas, sino también los entrenadores. Y a nosotros nos gusta competir, tanto estando arriba como cuando estás abajo, también a uno le ha tocado estar en los dos niveles y sentir la misma presión por salir de abajo, o cuando estás peleando arriba salir campeón y el jugador se predispone de otra manera. Uno fue jugador y sabe lo que se siente, entonces ojalá que, bueno, que por ahí de acá a fin de año si se vuelve, no se juegue por no descender, pero a partir de más adelante sí, porque creo que pierde por ahí esa competitividad que tiene el futbolista argentino y más esta división que es tan competitiva y que cualquiera le puede hacer frente a cualquiera. Recién hablábamos del reducido, ¿no? Y de esta incertidumbre que hay en cuanto a lo deportivo, en cuanto a la competencia. Si hay un reducido van a quedar muchísimos clubes afueras de esta actividad. ¿Cuál sería el pedido del ascenso? ¿Cuál sería el pedido de la Primera Nacional? ¿Que se reanude como estaba el torneo y que continúe? ¿O simplemente con el reducido está bien y se conforman? No, primero, antes que nada, hay que tener en cuenta todo lo que es a nivel salud. Sabemos que el protocolo ya está presentado, quedaron en hablar más adelante, no sé si la semana que viene. Primero, lo principal es eso. También hay que tener en cuenta que el ascenso no cuenta con la misma infraestructura que por ahí tienen clubes de Primera Edición, que los jugadores tampoco tienen su propio auto cada uno. Entonces, hay que tener en cuenta muchas cosas. Por ahí también los cuerpos técnicos no tienen tanta gente como tienen en Primera y si van a hacer burbujas de seis jugadores también hay que tener en cuenta. Primero hay que tener muy en cuenta esos aspectos y después sí pensar realmente en esas nueve fechas. Si a mí me preguntás esas nueve fechas me gustaría jugarla por ahí con el plantel que uno venía teniendo, ¿no? Pero bueno, sé que es difícil, los momentos son otros, ha cambiado todo. Entonces, veremos qué decisión se tome y ojalá que sea la mejor y que nadie se haya perjudicado. Igualmente es difícil porque todos no van a estar contentos. Gastón, te saco un poquito de la coyuntura o no, porque vos decís, uno fue jugador de fútbol, el futbolista siente que lo es casi toda la vida y fuiste un laburante del fútbol, muy identificado con la Primera División, esos jugadores más que necesarios en cualquier plantel, pero por ahí te tocó tocar la gloria en un equipo pequeño como Arsenal, ligado a una familia muy poderosa en el fútbol argentino, pero después de todo un equipo de barrio, un equipo pequeño, digo, hoy estás en un equipo y en una institución también familiar y una institución de barrio, orgullosamente de barrio como Almagro. ¿Podés transmitirle al jugador eso que te tocó vivir como futbolista a la hora de tratar de sacar lo mejor de él? ¿Que se puede, digamos? Sí, constantemente, constantemente, porque bueno, por suerte tenemos llegada, mucha llegada de jugador, que eso es lo más importante, donde el jugador lo que vos le decís y lo que pasa en el partido te empieza a creer y esos valores trato de, bueno, siempre manifestarlo en alguna charla antes de entrar, tocar lo emocional. Como dijiste, uno fue un laburante, un luchador en el fútbol, más allá de que me tocó un largo recorrido en Primera División, trato de, bueno, por ahí todas las experiencias que uno vivió siempre son diferentes, pero bueno, siempre reflejándolas que, bueno, el compromiso, la dedicación, el trabajo y el esfuerzo y el sacrificio siempre te llega a un buen puerto. Entonces tratamos de que, bueno, más allá de la jerarquía que tenga cada jugador, uno trata de sacar lo mejor de cada uno para que, bueno, para tener un equipo competitivo, que es lo que todo entrenador quiere. Vos sabés, Gastón, que estamos hablando en estos días mucho de fútbol con distintos protagonistas y ayer, por ejemplo, hablamos con Diego Caña, que es técnico de fútbol, pero en este momento no está laburando y empezamos a hablar de las influencias de los técnicos, ¿no? Y a Caña lo había dirigido Pasarela, Bilardo, Basile, Bianchi, Veira, Brindisi, Bielsa y hablábamos un poco de eso. Digo, en lo que a vos te tocó en ese momento de gloria en cuanto a la figura de Gustavo Alfaro, una figura que se recontramasificó en el último tiempo, pero parece haber quedado un poco dañada después de la experiencia de Boca. Digo, ¿qué tenés para decir de él? ¿Qué significó para vos? ¿Cómo lo podrías describir? Mirá, de todos los entrenadores que tuve, de todos sacas algo. Lo bueno y lo malo. Esto me sirve, esto no. Con Gustavo me tocó estar cuatro años quizás ya en el último tiempo de mi carrera, donde pude lograr en esos cuatro años tres consagraciones muy importantes para mi vida futbolística. Es un gran profesional, sabe lo que quiere, es un gran motivador porque tiene las palabras justas para cada partido, para cada momento. Y yo creo que eso lo ha demostrado en los diferentes clubes que ha estado, más allá de que en Boca por ahí se tuvo que ir y terminar ese proceso que él había terminado, pero a mi entender era el técnico que Boca necesitaba para después de la post-final tan famosa en Madrid. Yo creo que eso él lo logró, lo llamaron para eso, trató de dejar el equipo lo más arriba posible. Yo creo que en ese aspecto él debe estar muy tranquilo. Más allá de Gustavo hubo varios entrenadores igualmente que me han marcado. ¿Crees que, y es lo último que te pregunto, por lo menos de mi parte, sobre Gustavo, ¿crees que se ha sido un poco injusto con él, que se lo ha devorado un poco Boca? Porque muchas veces se le ponen tallas a los técnicos también, igual que a los jugadores, pero a los técnicos. Del mismo modo que a veces se dice tal jugador no es para selección y sí para un club o lo que fuera. Digo, ¿sabés que se habló mucho en eso? Vos decís, era el técnico para Boca que justamente había todo un viento que decía no es técnico para Boca a partir como de los tamaños, ¿no? De lo que es Boca, de lo que es Alfaro. Digo, ¿eso te parece relativo en el fútbol? Mirá, en eso nadie tiene la verdad porque todos los sistemas son valederos y todos han salido campeones. Julio Falcione estuvo en Boca con un sistema parecido al que juega Gustavo y salió campeón y también tenía grandes estrellas del club argentino. Entonces, por eso te digo, te ponen cartelitos, sos defensivo, sos ofensivo, no tenés capacidad para estar en un grande, pero bueno, uno a lo largo de su carrera como entrenador, creo que Gustavo debe tener más de 20 años, ha demostrado que es un gran entrenador. Yo no me quiero mover del tema entrenadores porque Almagro el año pasado en Copa Argentina la verdad que hizo un campañón, dejó en el camino a Boca, dejó en el camino a Talleres hasta que se encuentra con el River de Marcelo Gallardo, un River que venía de ganar la Copa Libertadores 2018 y en aquel momento no sé si estaba disputando cuartos o semifinal de la Copa Libertadores 2019. ¿Qué significó enfrentar a ese River de Marcelo Gallardo, tal vez uno de los mejores entrenadores que tiene Sudamérica? Sí, la verdad que un orgullo muy grande porque bueno, uno lo ha enfrentado como jugador pero nunca había tenido la posibilidad de enfrentarlo como entrenador. Lamentablemente para nosotros después de dejar a Talleres en el camino era nuestra vuelta a entrenar nuevamente a Almagro después de un paso por Nueva de Chicago donde jugamos un partido con Pronte a Drogué un día de semana y a la otra semana jugamos con Talleres y a la semana con River. No pudimos disfrutar nada por ahí el pasaje antes de llegar a enfrentar a River. Fue todo muy rápido encontramos al mejor equipo de la Argentina nos tocó perder pero ni entender muy dignamente la verdad que los chicos lo disfrutaron hicieron un papel muy bueno y bueno nos ha tocado irnos pero con la frente alta sabiendo que enfrentamos a un gran equipo y bueno como dijiste a uno de los mejores entrenadores hoy por hoy de Sudamérica. Gastón vos sabés que hay algo que a mí me llama mucho la atención y que tiene que ver con el retiro del futbolista la toma de decisiones cuánto lleva yo creo que a raíz de esta pandemia y de esta inactividad seguramente no sé si ahora pero a corto plazo va a empujar a muchos jugadores a tomar la decisión finalmente de retirarse del fútbol pero yo creo que el jugador está preparado físicamente lo preparan mentalmente en cuanto a la competencia en cuanto a lo deportivo pero nunca se lo prepara para para el después qué es lo que pasa después cuando uno toma la decisión de dejar finalmente el fútbol cómo fue tu proceso hasta llegar a esa decisión y hoy tal vez cinco años más tarde cómo fue el post Mirá muy buena pregunta porque bueno es es por ahí que a los 35 años ya pasaron los 30 y ya te dicen viejo en el ambiente de fútbol ¿no? Claro Tengo 30 años me decís viejo los compañeros ¿no? así en forma de broma en el usuario yo tuve la suerte cuando hice el curso de entrenador que bueno en la materia psicología el profesor la verdad que un día después de clase nos tomamos un café en el bufet ahí de la escuela y me preguntó si me estaba preparando para el día después en ese momento yo tenía 31 años y le dije mirá la verdad que quiero jugar fácil hasta los 37 38 años tengo en mente que voy a jugar si no me pasa nada de una lesión grave o algo voy a tratar de darle hasta lo que más pueda que yo decida cuando me tenga que retirar pero no pensaste el día después la verdad que no y bueno con él empezamos a hablar a hacer ejercicio más allá de que uno ya tenía una larga trayectoria y por ahí se pudo acomodar en sus cosas para el día después yo creo que él me ayudó bastante a hacer por ahí ese ese retiro que no estaba tan cercano pero a la vez sí estaba estaba cerca entonces de esa manera traté de llevarlo y cuando me llegó el momento en el 2015 bueno ya hasta acá llegué ya por ahí mentalmente uno sabe que que puede seguir porque el físico todavía me daba pero bueno uno se pone a pensar que los 10 años que cuando llegué a Lanús empezás a dejar muchas cosas de lado muchos sacrificios y llega un momento que el cuerpo y la cabeza también bueno te dice basta vamos a disfrutar un poco de la familia de cosas que tenés que dejar de lado pero bueno súper agradecido de haber pertenecido y pertenecer al ambiente del fútbol que es lo más bien que a uno le ha pasado hasta ahora ahí veíamos imágenes Gastón de lo que fue tu último partido de aquel gol contra defensa y es el único momento en la carrera del futbolista donde no se enoja si lo sacan antes del cuarto de hora de un partido o antes de la media hora te fuiste como te querías ir y eso obviamente es lo importante así que bueno es la idea la continuidad como técnico la situación es extrañísima pero se reanude cuando se reanude el fútbol falta menos que antes esto es una obviedad y ojalá que sea lo más pronto posible te mandamos un abrazo grande gracias por este tiempo y bueno saludos para para el plantel de ese club tan lindo que es Almagro bueno adiós Flor muchas gracias a ustedes por la nota y bueno hasta cualquier momento y ojalá que pronto nos veamos ahí en algún estadio ahí está ahí está abrazo